Muy buenas tardes amigos televidentes del canal 9 nuevamente en este espacio presentándoles un especial acerca de la tercera feria del arte de la ciencia y la cultura del colegio cooperativo domingo sabio que tuvo lugar los pasados días del mes de octubre aquí está lo mejor de esta importante semana de la cultura bienvenidos esta es la liga comunitaria de televidentes del vital hoy unidos cantamos de alegría hoy compartimos el mismo sol es un placer para el colegio cooperativo domingo sabio poder brindar una vez más a la comunidad pitaleña la feria de la ciencia el arte y la cultura es un esfuerzo grande muchas manos se han unido para moldear cada una de las obras presentadas en ella están plasmados sentimientos ilusiones y un tiempo en el que se ha aprendido mucho gracias a la unión fraterna de cada una de las personas que con cariño se han esmerado para lograr el objetivo propuesto ser forjadores de mujeres y hombres nuevos conjuguemos ciencia arte y cultura y con un fuerte fuerte aplauso demos la bienvenida a la feria versión dos mil diez gracias representa la república de perú ciudad y fecha de nacimiento el vital diciembre diecisiete dos mil uno edad ocho años padre luís al alfred alfredo rojas madre amparo ribera hermana luisa valentina piel trigueña ojos negros cabello negro ciudad y fecha de nacimiento pital junio de diecinueve dos mil dos edad siete años padre janier polo madre madrid vargas hermana maura alejandra preescolar ciudad y fecha de nacimiento 칠o2015 Garzón julio 8 de 2005 prepararanna matrimonata edad cinco años padre ala sandr el trujillo gutierゴ madre maura consuelo nikkijobo hermana alejandra valentina la la álvana vale alejandra molina glad cloac representante de grado quinto ciudad y fecha de nacimiento Epitado de septiembre 24 de 1999, edad, 11 años. Padre, Edilson Molina Ocampo. Madre, Adriana María Claros. Hermana, Ingrid Vanessa. Laura Alejandra Bota López. Ciudad y fecha de nacimiento, epitado de marzo 6 de 1998, edad, 12 años. Padre, Misael Bota. Madre, Froneli Gómez. Hermanos, Caterina Sergio Bizarra. Caterina Hernández Rojas, representante del grado séptimo. Ciudad y fecha de nacimiento, epitado de septiembre de 1997, edad, 13 años. Padre, Eliana Hernández. Madre, Aiden Cecilia Rojas. Hermanos, Jesús Laura Marlita Llan. María Daniela Montes Hernández, representante de dos grados octavo y noveno. Edad y fecha de nacimiento, tarde y noviembre de 18 de 1997, edad, 14 años. Padre, Narcés Montes Delgado. Madre, Miriam Hernández Olarte. Hermanos, Oscar y James, piel blanca, ojos cafestrados, cabello rubio, deporte favorito, softball y natación. Yamile González, representante del grado séptimo. Ciudad y fecha de nacimiento, Garzón Marzo 31 de 1992, edad, 18 años. Padre, Gregorio Gómez. Madre, Lora Elsa Aguilés. Hermanos, José Gabriel, Carolina, Playa Milena. Madre, Macatacucia, Punta Tlana y Umey. Tío, Tenoña. Buenos cafés. Javier Bocasano Escuro. Deporte favorito, Javier Bocasano. Un aplauso para nuestros candidatos. Javier Bocasano. Javier Bocasano. Adiós. Javier Bocasano. Javier Bocasano. A ver, un aplauso para ser excelente.